Buenos días a los docentes, vamos a dar inicio a nuestro barrio de seguimiento, a nuestra semana cívica. Para comenzar nuestro acto, digo con ustedes, a la maestra de ceremonia, Kimberly Naomi Cruz. Recibámosla por favor con un aplauso. Buenos días a la autoridad de nuestro centro escolar y compañeros alumnos. Es un honor para mi persona dirigir el acto cívico de este día, en el que festejaremos a la hermana de Coguita de Costa Rica. Para dar inicio, nos ponemos de pie para observar la entrada de pabellón nacional de El Salvador y de Costa Rica. Gracias por ver el video. Con fervor y respeto, entonaremos a continuación las notas de nuestro himno nacional. Saludimos la patria orgullosa. 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 ¡Gracias! 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 Dios salve Patria Sagrada En tu cena hemos nacido y amado Eres el aire que respiramos La tierra que nos sustenta La familia que amamos La libertad que nos defiende La religión que nos consuela Tú tienes nuestros hogares queridos Fértiles campiñas Ríos majestuosos Soberbios volcanes Apacibles lagos Cielos de púrpura y oro En tus campos angulan doradas espigas En tus talleres vibran los motores Chisporrotean los yuncas Surgen las bellezas del arte Patria En tu lengua armoniosa Pedimos a la providencia que te ampare En la lengua armoniosa Pedimos a la providencia que te ampare La seña virtudes bienven Tu reverencia el acta que consagró la soberanía nacional Tu reverencia el acta que consagró la soberanía nacional Y marcas la senda florida Y marcas la senda florida En que la justicia y la libertad En que la justicia y la libertad Nos lleven a su Dios Bandera de la patria Símbolo sagrado del Salvador Símbolo sagrado del Salvador En el respeto de nuestro pueblo Y la corona de amor Y la corona de amor Que hoy seguimos a tus inmortales cienes Que hoy seguimos a tus inmortales cienes Música Música